Pero bueno, vamos a pasar con alguien muy especial también el día de hoy que se está preparando para un gran evento. Ella es Miss El Salvador, Vanessa Velásquez, y nos da muchísimo gusto saludarte el día de hoy. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí en Acceso Total con ustedes. Vanessa, preciosa, ya falta muy poquito para que se lleve a cabo Miss Universo. Domingo 16 de mayo, ¿cómo te sientes? ¿Estás nerviosa? ¿Cómo controlas esa emoción? Estoy súper emocionada. No me aguanto por llegar a ese día en el que vamos a estar reunidas con todas las chicas. Estoy bien feliz y estoy ahorita en L.A. trabajando y terminando todo lo que voy a llevar a Miss Universo. Estoy preparando todos mis looks, mi evening gown. Estoy súper contenta y emocionada. No me aguanto por estar ahí. ¿Cuál crees tú que es el mejor atributo que Miss El Salvador tiene para dar guerra en este concurso, para llegar hasta la final? Mi persistencia. La manera en la que yo trabajo a diario por mis sueños y cómo soy apasionada por todo lo que hago. Yo siempre me entrego al 100 de todo corazón y creo que esa es una de mis cualidades que hace que yo logre cumplir con mis objetivos y también trabajar con el corazón y tener fe en Dios. Yo tengo no solamente fe en mí misma, sino que también tengo una gran fe y siempre creo que puedo alcanzar mis objetivos. Oye, Vane, y tú desde muy chiquita siempre algo que te movía es la preocupación a los demás, es ayudar a los demás, es el dolor ajeno, siempre preocupada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te movía a ti para ayudar? Pues soy una persona muy empática y crecí con mi familia, que todos han ayudado siempre a la comunidad. Mi abuelita ha sido una gran inspiración para mí. Ella tiene una iglesia y también tiene una fundación propia, así como yo. Entonces he estado rodeada de muchas mujeres de mi familia, de mis padres, que han sido una inspiración para llevar este tipo de proyectos y para ayudar a nuestra comunidad, a nuestro pueblo. Y es algo que siempre he tenido muy cerca de mi corazón. Me ha encantado hacerlo, siempre lo hago con el mayor de los gustos y es una de las cosas que me hace muy feliz. Oye, tú tienes precisamente, como mencionas, tu fundación se dedica especialmente a ayudar a los niños. Cuéntanos un poquito de la labor que haces. Pues te cuento un poco, no nos especificamos en ayudar únicamente a niños, sino que llevamos todo tipo de causas. Es una organización al 100% inclusiva. Ayudamos y apoyamos cualquier tipo de problema o necesidad que tengan las personas. Si tú te acercas a nosotros, ya sea por un problema médico o porque perdiste tu hogar por un problema, un desastre natural, sea lo que sea, nosotros siempre tratamos de ayudar. También promovemos muchísimo la inclusión. Queremos que todo el mundo se sienta igualmente aceptado, incluido, con los mismos tipos de oportunidades en la sociedad. Y es un proyecto que estamos llevando también dentro de mi fundación que se llama One Community, One Nation, One Universe, que promueve justamente la inclusión y tratar de ayudar a todos esos diferentes nichos que están excluidos de nuestra sociedad. Entonces, no solo estamos ayudando a asistencia médica o únicamente a niños, sino que también llevamos diferentes tipos de casos. Y si nos inscriben a la página, nosotros tratamos de llevarlos. Hermosa labor, Vanessa. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.